Siempre que tenía un deseo en mente, solía seguir ciertos pasos en mi ignorancia que creía que llegarían de una manera u otra a apresurar su culminación. Me frustraba y como muchos aquí, perdía la fe. ¿Qué si perdí oportunidades grandes por eso? Muchas. Es por eso que quiero mostrarte las cuatro acciones que yo hacía sin darme cuenta y que pueden ser que tú también estás haciendo y que impiden que todo fluya como debe. En toda mi experiencia en esto de la ley de la atracción y la comprensión de la magia me he dado cuenta de algunos pasos que no debería de hacer para permitir que la manifestación de ese deseo se termine haciendo presente. Así que vamos con la primera. No aceptar la transformación. Todo deseo viene con un paquete incluido. Parte de ese paquete es una transformación en alguna área de nuestra vida. No puedes desear un auto si no estás dispuesto en un principio a aprender a manejar. No puedes desear una novia o un novio si no estás dispuesto a transformar tu forma de ser o comportarte de formas diferentes en algunas áreas. La palabra transformación se divide en trans, que significa cruzar, y formación, que viene de forma o figura. O sea que estás cruzando o llevando una cosa de un estado o forma a otra distinta. De lo sutil a lo intangible. Del pensamiento a la acción material. Cuando deseas algo tienes que aceptar esa transformación y sentirte un poco incómodo de ser necesario para ir implementando la realización de ese deseo en tu vida. En el libro El sutil arte de que te importe un carajo, se explica que los seres humanos alcanzamos la felicidad buscándonos problemas. Y es que, si lo analizas, es muy cierto que eres un cuerpo más esbelto. Ahora tienes el problema de tener que sacar tiempo para hacer ejercicios y de paso pagar una membresía en un gimnasio y de paso cambiar tu dieta. ¿Quieres un mejor empleo? Ahora tienes el problema de tener que aprender cosas nuevas y aplicar a otros lugares o subir la escalera corporativa ahí mismo donde estás. En fin, todo deseo viene con una transformación. Y es que cuando aprendemos a aceptarla, es que llegamos a sintonizar muchísimo mejor con esa frecuencia. La segunda acción que debes de evitar a toda costa para poder recibir tu deseo con los brazos abiertos es Lo quiero ya y de esta forma. Vamos y no, pero vamos y no como yo quiero, mi hijo. Este error garrafal obstruye y atrasa todo el proceso de manifestación. Cuando deseas algo y lo condicionas a que sea en un momento específico o por una acción específica, estás saboteando esa transformación de la que te hablaba anteriormente. Y lo estás haciendo de dos formas muy específicas y muy tóxicas. La primera es que estás metiéndote en el cómo, cuando ese cómo le corresponde a Dios mismo. En otras palabras, estás indirectamente blasfemando y obstruyendo el proceso natural de las cosas al pretender ser como Dios. Mira lo serio que es esto. Somos co-creadores con Dios, no los creadores supremos de todo. El prefijo co- viene del latín y significa junto con o acción en conjunto. O sea, que hay dos elementos que funcionan en armonía y cada quien hace lo suyo. ¿A ti te gusta que en tu trabajo esté alguien encima de ti viendo qué haces, cuándo lo haces, a qué hora lo haces y que te estén corrigiendo a cada rato? No lo creo, ¿verdad? A Dios no le gusta el micromanagement y cuando lo haces se aleja como diciendo Ah sí, entonces toma, hazlo tú, a ver si eres tan bello. Y dos, estás limitando las opciones de cómo puede llegar a darse tu deseo. Al pensar que solo puedes ser millonario ganándote la lotería, por ejemplo, estás bloqueando y cerrando todas las demás posibilidades del enorme abanico de probabilidades que existen. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tercera acción a evitar para que tu deseo se manifieste. No hables. Este punto lo he mencionado ya muchas veces. Tienes un proyecto, una casi nueva pareja, acabas de salir de una entrevista para un gran empleo, cállate. Las energías sutiles de las emociones de los demás llegan a interferir en tu vibración, aunque no lo creas. Y es que por más que esa persona a la cual le cuentas te ame mucho, muchas veces ese amor, ese mismo amor llega a generar en esa otra persona un pensamiento sobreprotector en tus propias metas. Por ejemplo, llegas muy emocionado a contarle a tu novia o esposa sobre una entrevista en un empleo donde ganarás el doble, trabajarás desde casa y tiene un montón de cosas maravillosas. Y tu esposa inmediatamente va a pensar. No te lo dice, pero va a pensar. Este trabajo podrá ser muy bueno, pero no creo que le convenga porque hay mejores opciones. Solo por poner un ejemplo. Ya el hecho de pensar así genera una atmósfera que va a cambiar en lo sutil la culminación de tu propio deseo. Recuerda, no todos van a estar felices de tu cambio porque tu cambio les recuerda a ellos que siguen en el mismo lugar. Y la última acción que debes de evitar para que tu deseo se manifieste en toda su plenitud es que evita a toda costa el positivismo tóxico. Es bueno tener esperanza, es bueno creer en un mejor futuro. Es más que necesario saber con toda nuestra convicción que todo está y estará bien. Lo que está mal es ir por la vida negando los contrastes de nuestras emociones. Lo voy a repetir. Lo que está mal es ir por la vida negando los contrastes de nuestras emociones. A veces hay momentos de bajones y subidones. De eso se trata la vida, creo, ¿no? Desde el idiota que se metió en el carril por el cual ibas a la fuerza mientras ibas hacia casa, hasta ese momento hermoso cuando llegas y abrazas a tus hijos. No ahogues ninguna emoción. Permítete sentir todo. Pero jamás permitas que dichas emociones tomen el control. Con las emociones que son de baja vibración, las bajas, date el permiso de llorar o de enojarte golpeando la pared. Pero hasta ahí, listo. Y con las emociones altas, procura mantenerlas por más tiempo en ti. Extiéndelas, pero sabiendo que a pesar de todo lo malo o complicado, esos momentos van a seguir llegando. Este simple ejercicio lo que hace es ecualizar tu estado emocional de manera que cuando recibes lo que deseas, estarás en una posición más que preparada para poder recibirlo y disfrutarlo como bien te lo mereces. Recuerda, vas a perder muchos amigos cuando te pongas serio o seria con tus objetivos. Es por eso que un Ferrari tiene dos asientos y un bus 30. Creo en ti. Hasta la próxima.